Hola amigas y amigos, les presento Calancho Blosfeldiana. Esta plantita es endémica de Madagascar. Se considera como especie invasora, ya que impide que la flora nativa crezca. Por eso es importante que la mantengas en macetas. Pertenece a la familia Crassulaceae. Es una plantita suculenta que llega a medir de 30 a 40 centímetros de altura. Sus hojas son carnosas y de color verde oscuro. La inflorescencia son pequeños tallos con numerosas flores que pueden ser de color anaranjadas, amarillas, rojas y blancas. La floración dura aproximadamente desde invierno hasta finales de la primavera. Una vez que termina la floración, puedes fertilizar la plantita utilizando un abono orgánico. En otro video te mostraré como hacer el abono orgánico. Puedes mantener la plantita a media sombra para que florezca más. El exceso de agua también destruye la plantita. Evita el exceso de agua. Y también evita cuando riegues, regar las flores y las hojas para que no proliferen los hongos. La reproducción es por esqueje. Que tengas un lindo día. Y te doy un millón de gracias por suscribirte a mi canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.